Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El sistema de seguridad estadounidense Stratford alerta que el narcotráfico utiliza a los grupos de autodefensa en su lucha por conservar los territorios. No hombre, ni usted ni yo lo habíamos pensado así, ¿verdad? Nunca. Señaló que los caballeros templarios, unidos ahora con grupos como el cártel del Golfo y los coroneles aliados de la federación, enfrentan al cártel de Jalisco Nueva Generación en la frontera entre Jalisco y Michoacán, incluso a través de las policías comunitarias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.